Era una tarde muy calurosa en el suburbio de Bondi, en las afueras de París. La ciudad estaba en ebullición después de que los niños escucharon la noticia de que una estrella del fútbol francés estaba en el campo cercano. Kylian Mappé se había detenido en el terreno de juego local para ver uno de los partidos juveniles. En cuanto los niños lo vieron, sus ojos se abrieron y corrieron hacia él como si fuera la última bola del Mundial. Mappé se rió y se mezcló con los niños, lo que provocó un momento irrepetible. Desde que Mappé tenía 5 años, Wilfred, su padre, también exjugador de fútbol, practicaba con él todos los días, por lo menos una hora al día. Mappé sabía que en el campo de juego no podía perder el tiempo. Rápidamente su padre le enseñó la técnica, la forma correcta de patear, de parar el balón y sobre todo, lo más importante, la velocidad. Y eso es lo que llevó a Mappé a convertirse en uno de los delanteros más veloces del planeta. A medida que crecía, Mappé adquiría cada vez más habilidades en el fútbol. Su talento creció a un ritmo vertiginoso, de tal manera que entró ya en la órbita del principal equipo de su ciudad natal, el A.S. Bondi. Allí jugó varios años, sorprendiendo a todo el mundo con su rapidez y su habilidad para leer el juego. Pero Mappé no estaba satisfecho con eso. Miraba a los grandes jugadores internacionales con admiración, viendo videos de su máximo ídolo, Cristiano Ronaldo, y otros grandes astros del fútbol. Finalmente, Mappé se aseguró de que su dedicación y su esfuerzo estaban dando sus frutos al incorporarse al centro de formación del A.S. en Mónaco. En aquel entonces, Mappé tenía solo 16 años, pero a pesar de su corta edad, demostró ser completamente capaz de jugar en el equipo principal. Eso llevó a una serie de actuaciones memorables, en las que Mappé lideró al equipo en varios compromisos, incluso ganando una liga francesa. A partir de ahí, su carrera solo fue en ascenso. Su explosión definitiva llegó durante el Mundial de Fútbol de 2018, cuando anotó 4 goles en la competición, llevando a Francia la victoria del torneo más importante del planeta. Mappé se destacó no solo por su velocidad y habilidad con el balón, sino también por su visión en el campo, su capacidad para leer el juego y encontrar sus huecos. Todo eso lo llevó a conseguir el premio al mejor jugador joven del torneo. A partir de entonces, el camino de Mappé se abrió hacia un futuro lleno de posibilidades. Pronto fue incorporado al gigante francés PSG, donde junto con estrellas de talla mundial como Neymar y Edinson Cavani, lideraron al equipo parisino a grandes actuaciones, incluso a una final de Champions. El resto de la historia ya lo conocen. Sí, jugar con PSG es un gran sentimiento, jugar con tu familia, con tus amigos, todo el otro lado de ti. Es algo que siempre sueño. Así que solo quiero dar mi mejor y veré lo que va a pasar. Pero creo que con todo el respeto que tengo para las personas, para el club, para mi compañero y para mí también, tengo que jugar 100% los seis meses. Ahora, como uno de los jugadores más caros del mundo, pretendido por el Real Madrid, Mbappé busca seguir llevando su fútbol al siguiente nivel. Gracias. 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 Gracias.